Presentamos la lista de tiquicia, las canciones más importantes de la semana de los artistas costarricenses La lista de música tropical Posición número 19 Posición número 18 Vámonos de fiesta, yo quiero bailar contigo, pasanla rico hasta que amanezca, hasta que amanezca Vámonos de fiesta, yo quiero bailar contigo, pasanla rico hasta que amanezca, amanezca Posición número 17 Posición número 16 No me puedes pedir que deje de llorar, no quiero imaginar que te irás de mi lado, entiende mi sentir donde voy a encontrar Posición número 15 Cerquita del mar, y así acariciarnos, abrazarnos y besarnos, me siento afortunado de contigo estar Posición número 14 Posición número 14 Pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero amas tus besos, a lo mejor Posición número 15 Posición número 13 A mi costado no es igual que estar contigo, no es que se mal, ni hablar Posición número 15 El hombre que me quiera me va a dar su cariño, me llenará de detalles, regalará muchas flores El hombre que me quiera me va a dar su cariño, me llenará de detalles, regalará muchas flores, porque soy una mujer Posición número 11 Llegó la danza militar Formen fila Formen fila Ya 1, 2, 3, 4 Venga, muéntate, toma la cintura Número 10 Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga sentir como cuando era su novia Número 9 Mi gajas Esa lluvia de gota que cae y no moja nada Las monedas de poco valor que a juntar no te agachas Número 8 Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tu y yo ya no hay nada Número 7 Que hablen de mi, que hablen de mi, eso no me importa Que hablen de mi, que hablen de mi, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Número 6 Número 7 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 Número 8 Número 8 Número 8 Número 7 En mi casa, rumbeando hasta la mañana Que esa vaina viene a pensar Ya mereces champán y roses Ya me zapando al bajo hipnosis Me haces padecer de psicosis Dame de lo tuyo y mácame de una sobredosis Presentamos la canción número uno para esta semana Hay amor Y ahora en merengue Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video film En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor O daré mi querida Te quiero Música Genny 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 Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Genny Mira lo que ha pasado Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así El amor es así No se puede saber cómo llega El amor es así No se puede saber dónde está Ahora falta saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me quieres como te quiero yo Música Oye hermano mío Ya no llores más No vale la pena Sufrir ni penar Por una malvada Que ha pagado más No vale la pena Mejor olvidar Música Si un amor Te hirió de tu manera Dale olvido Borrón y cuenta nueva No, no le llores Que no vale la pena Dale olvido Borrón y cuenta nueva Y si un amor Te hirió de tu manera Dale olvido Borrón y cuenta nueva No, no le llores Que no vale la pena Dale olvido Borrón y cuenta nueva Música Si un amor te hirió de tu hermana, dale olvido borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, dale olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de tu hermana, dale olvido borrón y cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, dale olvido borrón y cuenta nueva Hemos presentado la lista de Tiquicia Las canciones más importantes de la semana De los artistas costarricenses Las canciones más importantes de la semana